Música Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión de este miércoles 16 de agosto. El gobierno de Cantabria ha aprobado hoy la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa que ya anunció María José S. de Buruaga. No afecta a sectores como el sanitario, pero sí a las oficinas. Es el principal acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy, un trámite que puede entrar en vigor inmediatamente, aunque depende de la orden de cada consejero. Es una forma de eliminar una barrera para los ciudadanos con la administración. Entendíamos que la obligatoriedad es una barrera para que los ciudadanos puedan acceder a la administración. Eliminamos esa barrera. No es el único acuerdo de hoy porque el Ejecutivo Cantabria ha aprobado prorrogar el plan del puerto del plan de puertos, tras no haber finalizado todas las obras incluidas en el actual. Además, se han aprobado las subvenciones para la recogida de bioresiduos en las entidades locales que tengan asumida esta recogida. El presupuesto de la Consejería de Fomento asciende a casi 3 millones de euros y está dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está dedicado a sectores como restaurantes, mayoristas, comedores, restauración y consumo minorista. Por último, también se han aprobado subvenciones para que las cámaras de comercio realicen labores innovadoras para este sector. Serán 125.000 euros para la de Cantabria y 140.000 para la de Torre la Vega. Más temas porque Isabel Urrutia comenzará la próxima semana las reuniones con el sector de la justicia para analizar cómo solventar el atraso provocado en la primera mitad del año por las huelgas. La primera será con el Colegio de Abogados. Y a partir de ahí vamos a tener reuniones con todos los departamentos, con todas las instituciones, con el presidente, con la fiscal superior, con todos, para entre todos buscar la herramienta que nos permita agilizar y hacer que no hemos perdido estos seis meses porque realmente están perdidos los seis meses en los que una tras otra huelga ha ido existiendo. Tras la toma de posesión de Fernando José de la Fuente como director general de los servicios jurídicos, que estará bajo el cargo de Isabel Urrutia, un servicio que la consejería ha definido como el cristal a través del que los ciudadanos ven el gobierno de Cantabria. Entre las tareas que tiene por delante está el fomentar la participación, objetividad, transparencia, simplificación administrativa y, sobre todo, devolver la confianza de los ciudadanos en las administraciones. Y en esa defensa de lo que hacemos en esta casa, que es que lo hacemos por todos y para todos, pues tenemos la labor de devolver esa confianza a los ciudadanos en la administración, de devolver a la administración esos principios básicos que en tan arraigados tenemos, los que vivimos con vocación permanente del servicio público, entre los que yo me incluyo. No ha sido la única toma de posesión porque hoy también ha sido el turno de la directora del Servicio Cantabro de Empleo, que queda a cargo de Lucía Serrano Madrazo, funcionaria, técnica en este mismo servicio y letrada en el SEPE. El consejero de Industria y Empleo ha destacado los conocimientos y el talante de Lucía y le ha deseado suerte en su andadura. El Ejecutivo tendrá que hacer una transferencia a la Fundación Camino Levaniego para poder hacer frente a los compromisos que hasta final de año se tenían adquiridos y es que a día de hoy no hay dinero suficiente. La consejería es partidaria, pese a que el margen de maniobra es muy escaso y es que estamos en agosto, de trabajar en la búsqueda de algún patrocinador, ya que el Camino Levaniego es mucho más que dedicar esfuerzos y presupuesto para un año concreto y que planteárselo como un trabajo a más largo plazo. Ahora mismo no hay margen, ahora mismo no hay, en la Fundación Camino Levaniego no hay fondos para acometer lo que queda de jubileo, entonces tendremos que ver cómo los conseguimos para poder hacer frente a los meses que nos quedan, pero ahora mismo no hay dinero. Esto es como todo, si los recursos son limitados, pues hay que estudiar muy bien a qué se destinan, entonces quizá ha habido un exceso de macroeventos que se han comido gran parte del presupuesto y que no dejan de ser eventos efímeros de un solo día en los que tal vez se ha invertido demasiado dinero. Y el Racing tendrá una partida económica que aún no se ha cuantificado por parte del Gobierno porque es el equipo no solo de la ciudad sino de la región, según ha asegurado la consejera. Es el equipo de Cantabria y es el equipo de todos los cántabros, entonces el apoyo del Gobierno está asegurado. Ahora, si me hablan en términos cuantitativos, pues eso no lo puedo precisar ahora mismo. Más temas. Ayer, día grande en nuestra diócesis con la celebración de la Asunción de la Virgen, solemnidad que tuvo lugar en el templo catedralicio presidida por nuestro obispo Manuel Sánchez Monge, que tras la tradicional ofrenda floral a los pies de la Virgen en la Plaza de Atarazanas y el rezo del ángelus ha presidido la Eucaristía, a la que han asistido fieles hasta completar el aforo de la catedral. María creyó de una manera firme, sin dudas ni turbulencias en su fe, siempre fiada de la palabra del Señor, y así hemos de obrar nosotros en palabras de Sánchez Monge en su homilía. Porque no estamos en este mundo para pasar simplemente sin dejar huella. Dios tiene que ocupar un sitio en nuestras vidas. No estamos llamados a desaparecer de este mundo sin dejar huella. No estamos destinados a perdernos en la nada, sino que estamos destinados para la gloria del cielo, para compartir la felicidad plena. Esto no tiene que animar para seguir adelante en el camino de la fe, aunque a veces tengamos que pasar dificultades. Y el pasado lunes, y de manera adelantada, la parroquia de San Roque en la capital ha acogido la bendición de animales para festejar la efeméride de hoy, 16 de agosto, Día de San Roque. Personas de todas las edades han participado, junto a sus mascotas de esta celebración, presidida por el parroco José Ramón Orejo. Invoquemos por intercesión de San Roque. Hemos tenido perros, hemos tenido gatos, hasta una tortuga que ha venido también para bendecirla. Así que seguimos esa costumbre y queremos que otros años siga todavía estas costumbres de bendecir a los animales. No solamente en San Antón, sino también en San Roque, que tiene su perro también con el pan, que nos da a todos también esa ayuda. San Roque recibió la ayuda del perro, y los perros y animales comparten y ayudan también a los humanos y hacen compañía a muchas personas. La salud mental de los españoles es bastante buena, así lo ha asegurado hoy la catedrática de psiquiatría María López Ibor durante su participación en la UIM. Pese al COVID, no han aumentado los trastornos graves. Los estudios demuestran que no han aumentado tanto los trastornos o la enfermedad mental en sí, la depresión. Han aumentado los síntomas leves, pero no las enfermedades graves. Y ahora, pues aquí estamos en Santander y salimos por la calle y está lleno de gente paseando, disfrutando del verano, perfectamente sana. O sea que hemos superado una situación para la que nadie estaba preparado bastante bien. No es el único tema del que he hablado, porque también hoy se ha hablado del suicidio, que se ha vuelto especialmente preocupante en los jóvenes. Los datos son difíciles de comparar, porque antes se escondía, pero ha aumentado la tasa. Es difícil explicar las causas, pero detrás está la insatisfacción y la frustración. Pero sí que hemos visto que ha aumentado las tasas de suicidio y los suicidios, sobre todo en población joven, y muchos de ellos están determinados, no porque tengan una enfermedad, sino por una frustración, algo muy impulsivo en un momento determinado. Y sí que hay que prevenirlo. Hablar de ello no aumenta el riesgo, todo lo contrario. Y muchas veces podemos, ante situaciones de gran desesperación, porque nos den una mala noticia, encontrar un apoyo para evitar estos casos. Haremos tiempo ya de cultura con un acercamiento a la programación para el próximo semestre del Palacio de Festivales. Esta mañana, ahondando en ese objetivo en el que se trabaja desde hace tiempo, y que no es otro que el de programar actividades y citas que conjuguen la vertiente más popular con una oculta y de calidad para un público más específico. La cantidad de ambas es lo que tienen que aderezar desde la nueva área de cultura, de manera que lo más complicado es hacer encajar las diferentes iniciativas en la capacidad presupuestaria y la disponibilidad contractual para un determinado momento. En total, siete estrenos nuevos y oferta en campos tradicionales como el teatro, la danza, la música clásica o la lírica. No hay que desdeñar lo popular. Nosotros queremos encontrar un equilibrio entre una programación que podríamos denominar, entre comillas, más culta y una programación también popular, más para todos los públicos, pero sin perder de vista la calidad. Yo creo que tradicionalmente la programación del Poder Festival desde hace ya muchos años es ecléptica y es muy variopinta y lo que tenemos que reflexionar probablemente en los próximos tiempos, cuando nos dé tiempo a sentarnos, el Palacio tiene que hacer, digamos, de recinto y de altavoz de todas las propuestas. Evidentemente estamos dando una programación en la que si os dais cuenta hay música clásica, hay recitales, hay teatro, hay circo, hay magia, hay para niños, hay flamenco y habrá que reflexionar, digamos, si se sigue esa senda, que tiene su sentido, evidentemente, o incluso seguir esa senda y lo que dice la consejera, pues ahondar, si se quiere, en la calidad. Le recordamos que el colectivo santanderino La Llave Azul proyectará este jueves 17 de agosto a partir de las ocho y media de la tarde en la Filmoteca Secaderos, primer largometraje de Rocío Mesa. La directora participará en el coloquio por videoconferencia. Su ópera prima constituye una reflexión sobre el pueblo y lo bueno y lo malo del campo. Es un poema a la España vaciada, al campo arrasado y desolado o abandonado. La obra cuenta las historias de una niña de ciudad que va a pasar las vacaciones de verano al pueblo de sus abuelos y está feliz, y un adolescente que vive en ese pueblo y desea abandonarlo para vivir en la ciudad, estudiar y hacer algo con su vida lejos del campo, porque el pueblo la asfixia. Las entradas ya están disponibles online en la página de la Filmoteca o en la taquilla. El precio es de 3 euros y los socios tienen entrada gratuita para todas las sesiones. Se harán dos pasos más de la película el viernes 18 de agosto a las 5 y media y a las 8 y media. Y hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Nos despedimos hasta entonces. A continuación les dejamos con Micología. Más actualidad a partir de las 9 y media.